Los fragmentos habrá que buscar, unidos tú y yo, la suerte nos juntó, sé que nos vamos, y muchacha, a encontrar. ¡Suscríbete! Pues podría ser así, pero ahora es un reto a vencer, estás quedándonos, y sigue uniéndonos, y no podemos la ilusión perder, los fragmentos habrá que buscar, unidos tú y yo, la suerte nos juntó, sé que nos vamos, muy pronto a encontrar.